Música Este es Monroy, Josué Monroy, y este es el Surmenage, Noel Portocarrero, Mauricio Conrado, Cristian Jiménez y Lenin Ortiz, lo que los une es lo que escuchan ahora, la música. Cuando te gusta la música que estás haciendo, no tienes que andar llamando a la gente, oye, acuérdate que tenemos ensayo, sino que por gusto propio, vas al ensayo y preguntas, oye, ¿cuándo vamos a darle? Todos tenemos un gusto distinto por cada estilo de música, entonces al acoplarnos fue que miré de que hay chispas en las canciones, hay chispas en los toques, hay chispas en todo, entre nosotros mismos cuando no estamos tocando, entonces eso fue lo que me llamó bastante la atención. Hago la rola, pues, la melodía y toda la onda, pero se la muestro a los muchachos, que qué les parece, si no les parece, no la montamos, y no es cuestión de que, oye, mira, o tratamos de cambiarla, pues, también a su gusto, porque tampoco, así quiero la onda, así quiero que vaya así, simplemente ellos le meten lo que les hace falta y la deforman en algo mucho mejor para el oído, pues, inclusive para todos. De hecho, ya nos hemos portado más o menos insurrectos con José, una vez nos destronamos y tomamos posesión de la banda. Monroy lo que hace es que nos lleva una canción y nos la puede llevar, tal vez, solo dos acordes, una acústica y la melodía, y nosotros tenemos la libertad de cambiarla a como nos parezca, entonces al final, incluso yo creo que ni Monroy sabe cómo va a quedar sonando una rola cuando la compone. Yo simplemente les entrego algo crudo y se encargan de que suene y reviente, pues, como tiene que ser. Y vaya que sí revienta, con una energía que arrastra a un ejército de seguidores. Se hacen llamar los surmenagos y son como el sexto integrante del grupo. En la medida en la que hemos ido incluyendo más a las personas en las actividades, ellos mismos se han ido prendiendo las rolas, al punto de que ahora, en los conciertos de surmenage, miro siempre personas que no miro en ningún otro concierto, pues, son realmente personas que solo van a los conciertos de surmenage, que les gustan particularmente la música que estamos haciendo y eso me parece algo demasiado brutal. Hay una parte del tren paranoico que dice, ya nada, donde tiene ya, en este lugar no hay enfermedad, pues. Entonces la gente como que reconoce eso y se identifica y le saca el gas y es cuando simplemente agarran el micrófono y comienza a cantar y viene el sozó, comienza a rapear y a interactuar más con el público. Donde descansamos nosotros, ya que el público haga el resco. Sí. Sin el abrigo de disqueras tradicionales, los músicos deben darse a conocer bregando incansablemente en los escenarios. La banda ha forjado su estilo a lo largo de dos intensos años de presentaciones en vivo. Es aquí donde las canciones terminan de construirse. Las canciones nuestras normalmente, el último tal vez 30%, se termina componiendo ya después de que la empezamos a tocar en los conciertos. Como que tenemos una rola, nos gusta, la empezamos a tocar y ya en el escenario es diferente o con gente viviente a veces es diferente y hay algunas cosas que uno quiere irle cambiando y la mayoría de las canciones todavía pasamos unos dos meses cambiándole una cosita aquí y otra allá. Eso es lo bueno, lo bueno y lo malo, porque yo por ejemplo soy muy impulsivo. Inclusive mi personalidad es así, pues, así como dice el Chispi, ¿me entiendes? Ahorita estoy pensando en algo y después hago otra cosa y regreso. Y entonces así pasa también en la música y ellos pues también ya me entienden más o menos cómo es mi idioma y mi personalidad y me frenan tal parte, mira, mejor quedemos en esto, mejor hacer esta melodía. Dale el látigo, yo. Ahora esa química volátil se conjura en un estudio de grabación para quedar consignada en el primer disco de la banda, titulado Oof Master, consistirá en 12 temas que documentan sus primeros dos años de carrera. Hacia un boom y sumisión y perseguir. Decirle que enfatice, enfatizar la M en el boom. Estuvo buena la afinación, pero te faltó la pechonada. Queremos primero demostrar que se puede hacer música de calidad, siendo una banda independiente y teniendo libertad absoluta sobre lo que haces y que estás en Nicaragua, entonces es un país donde siempre está el estigma de que no se pueden hacer las cosas y queremos demostrar que sí se puede, sí se trabaja. Y aparte queremos dar la impresión de lo que nos sucede, de lo que creemos en la realidad de un músico o de un joven nicaragüense, que significa una mezcla de emociones, ¿me entiendes? Y también un poco de insatisfacción, que aunque nuestras letras no hablen de política, pero sí se siente una insatisfacción con ciertas cosas y no nos da miedo decirlas, ¿me entiendes? Aunque sean temas amorosos, vas a sentir una intensidad y un reclamo, ¿me entiendes? Casi en todas nuestras canciones. ¿Qué te pasa? Sí, tú. En mi piel Y vas a comenzar desde ahí. Paralelo a la producción de este primer disco, se grabó el videoclip del tema Frío, próximo a estrenarse. La canción es muy personal para Monroy. Es como un cambio de etapa, pues. En lo personal, pues, fue una de las canciones que hice también. Fue como un cambio de mi personalidad, de mi vida. Frío. Y, pues, es también la rola que le gustó a Chipi cuando entró a la banda, pues, que fue una de las rolas que más le gustó también. Entonces, creo que es la primera canción que la gente se aprendió el coro. Entonces, quizá por eso es muy importante, porque es la primera canción que la gente comenzó a corear en los conciertos. Grabar el disco es solo el inicio de una nueva etapa en la joven historia de esta banda. La banda ha logrado consolidarse también como un equipo, pues. Somos casi que una empresa. Bueno, somos una empresa prácticamente, pero una empresa que nos cuadra, ¿me entendés? En el sentido de que la música es más nuestra onda y es lo que queremos hacer. Y para eso, pues, tenés que ir contra el viento y marea, ¿me entiendes? Lo que queremos que se expanda el surmenagement, ¿me entiendes? A nivel internacional, a nivel de Nicaragua, que nos conozca. Extraterrestres, exactamente. Yo creo que ahí ya estaban, ahí. Sí. Ahí a la ría. Ahí andamos por Saturno, una nave. Sacando minerales. Sacando minerales. Pero usted no tiene que esperar por el disco. Esté pendiente del próximo concierto y descubra al surmenago que lleva adentro. Sí, es imposible plasmar todo lo que es la banda en un disco de 12 canciones. Pues, es decir, en realidad, invitamos a la gente que vaya a conocer a la banda en vivo. La gente que va al concierto, a un concierto de surmenage, participa del concierto. Porque, como dice él en una canción, que el corre al final, toda la gente empieza a cantar. Si la gente no empieza a cantar, nosotros vamos a seguir mientras la gente la cante. Y a veces pasamos 7 minutos en una sola... La gente se pone eufórica. No vamos a matar el chivo, ¿me entiendes? Como se dice así, vulgarmente, pues. Yo lo podría decir así, pero yo digo que siempre tratamos de dar el 100% y hasta más. Gracias. Gracias. ¡Gracias!